La Jara de la Clínica Santa Lucía, antes de nada quiero agradecer al Hospital de la Luz por permitirme una vez más acompañarlos en este excelente curso de actualización que aparte festeja el 145 aniversario. No es más que un honor participar en el curso de la institución que representa la fortaleza de la oftalmología en nuestro país, no solo por ser el hospital más antiguo, sino por la pujanza que hay en la enseñanza y en la investigación. Voy a empezar con mi presentación. Es un caso clínico que ilustra las bondades de la tecnología en imaginología actualmente. Se trata de un femenino de 35 años previamente sana que acude por baja división en su ojo izquierdo posterior a la presencia de una hémesis anéptica dos días antes. Como antecedente importante fue operada hace mucho de catarata del ojo derecho, aparentemente sin complicación. Y en el examen del segmento anterior, en la biomicroscopía, la paciente presenta visión de 20-60 en su ojo derecho. El ojo izquierdo no presenta tan mal la visión 20-80. No encontramos cambios inflamatorios en el segmento anterior y alteraciones del cristalino y el ojo derecho tiene un aspecto normal. Sí, esta es la imagen de autofluorescencia que no presenta ningún hallazgo que nos llama la atención. Sin embargo, el ojo izquierdo definitivamente presenta cambios. Estamos aquí viendo un acercamiento del área central en el cual vemos un despegamiento de la retina neurosensorial con líquido sobretiniano y algunos pliegues inclusive que involucran a la coroides. Esto, si nos acercamos, podemos ver pues esta apariencia mate que tiene la retina cuando se eleva por presencia de líquido sobretiniano. A su ingreso en hallazgos de la imagen de autofluorescencia verde que obtenemos con el instrumento CLARUS-700, podemos observar que hay un aumento de la autofluorescencia a través del polo posterior conservándose algo de la hipotofluorescencia fisiológica. Particularmente en el sector temporal, donde puede ser que haya más líquidos sobretinianos, se observa más hiperautofluorescencia. Hacemos un estudio ecográfico en el cual presenta, pues podemos corroborar la presencia de esta elevación de la retina neurosensorial con involucro de la coroides y engrosamiento de la misma, si lo observamos con detalle. No se observó en el ultrasonido un signo franco de la T, sugestivo de problemas inflamatorios, específicamente una escleritis posterior. Lo que sí es bastante significativo son los hallazgos del OCT estructural. El OCT estructural que pasa a través de la mácula en este corte horizontal de 12 milímetros, nos presenta la presencia de adhesión del vitro a la retina, corresponde con un paciente joven, alteraciones leves a moderadas de la integridad de la capa de fotorreceptores, la elipsoides se ve un poquito anormal, posteriormente vemos un espacio de líquido en su protiniano abundante, con una elevación de la coroides en domo, que podemos ver con mucha facilidad en la imagen. Aparte podemos ver ensanchamiento e hinchamiento de los vasos de la coroides grandes, y esto no solo se ve en los que están por el centro, sino también en el sector temporal. Podemos ver en este corte, en el cual se ve mejorada la imagen de profundidad, que es lo que se conoce como edil. Los hallazgos clínicos entonces son un desprendimiento de retina ceroso, que se asocia a una masa coroidea no pigmentada. La imagen de autofluorescencia verde presenta un aumento relativo a la autofluorescencia perifobial, sin pérdida de la autofluorescencia fisiológica. En la ecografía encontramos una lesión coroidea elevada de coquinenciedad similar a la coroides, y en la tomografía de coherencia óptica vemos una elevación coroidea con paquivases y desprendimiento de retina ceroso. Cuando integramos estos hallazgos podemos llegar a diferenciales que, en principio y por ser más preocupante, pues debemos descartar la presencia de una anoplasia. En segunda instancia, una asqueritis posterior, la presencia de líquido subretiniano de forma exudativa, nos sugirió una enfermedad de arada y algo que se conoce como coroideopatía por valsalva asociada a paquicoroides. Es alteraciones de la coroides precedidas por un aumento de la presión hidrostática y que también presenta un engrosamiento de la coroides. El manejo, pudiéramos pensar en un manejo quirúrgico, sin embargo los desprendimientos desagosos o exudativos casi nunca se manejan de manera quirúrgica, de tal manera que esto no se consideró de ninguna manera. En segunda instancia, el uso de los corticosteroides sistémicos. En la patología que más causa desprendimientos de retinas cerosos de manera benigna, pues obviamente son las coroideopatías cerosas centrales. Y esto no se aleja mucho del espectro en cuanto a hallazgos, aunque es mucha la presencia de líquido subretiniano, entonces decidí no abordarlo con el uso de esteroides. Y en tercera instancia, la observación. Muchos pacientes que presentan este tipo de alteraciones pudieran en un momento dado mejorar de manera espontánea. De tal manera que después de discutirlo con el paciente y hacer un análisis de los hallazgos clínicos y la potencial origen fisiopatológico de este líquido, pues se decidió hacer la observación. Se recetó ibuprofen oral para tratar de inhibir algún mecanismo local de inflamación que pudiera hacer que se propagara la presencia de líquido subretiniano y decidimos ver a la paciente en una semana. La paciente refiere mejoría de la sintomatología, aunque la visión sigue siendo la misma. Y el examen clínico observamos entonces, pues, que hay una mejoría relativa del líquido subretiniano. Al hacer el acercamiento podemos ver una pequeña bolsa de líquido subretiniano, pero mucho más clara y que no abarca un área geográfica tan amplia dentro del área macular. El patrón de autofluorescencia también cambió. No podemos decir que mejoró, pero presenta estas zonas de alteraciones del epitelio pigmentado que geográficamente se localizan con lo que correspondía a la presencia de líquido subretiniano. Y es este aumento de la autofluorescencia de manera puntiforme, respetando hasta cierto punto la hipotofluorescencia fobial fisiológica. En el ultrasonido podemos observar que se aplanó la lesión, la bola famosa, y vemos en el OCT como se aplanó totalmente esta elevación en domo que veíamos en el OCT pre y que se ve disminuido también de manera importante la presencia de líquido subretiniano. Lo que no cambia es la presencia de la congestión de los vasos de la coroides. Lo podemos ver en todos los vasos grandes de la coroides, un ensanchamiento que no corresponde a una anatomía normal o se puede llamar también la presencia de un hallazgo paquicoroideo por el engrosamiento y los hallazgos de los vasos. Nos dimos a la tarea de ver algún hallazgo que pudiera verse a través de los escaneos de angio-CT, ya sea en su modalidad de flujo o en el FAS. La presencia de adecuada perfusión de la retina no nos sorprendió, no pensamos que esta era una vasculopatía de la retina. El examen del epitelio pigmentado, bueno, corresponde en las zonas geográficas afectadas por líquido subretiniano con las alteraciones del epitelio pigmentado vistas desde el flujo, con un aumento del flujo relativo a nivel de la corocapilar y las alteraciones propias del epitelio pigmentado de la corocapilar vistas en el análisis estructural en fase. De igual manera, si vemos la integridad de los fotorreceptores, también hay zonas donde esta laguna del líquido subretiniano afectó la integridad de los mismos y podemos ver una zona que se puede limitar claramente. Y finalmente estamos viendo este corte de OCTA que pasa a través de los vasos medianos y grandes de la coroides y podríamos decir que hay en el GLEN-FAS un aumento del calibre de los mismos y en el flujo podríamos hablar inclusive de la posibilidad de que existiera un aumento de flujo, aunque esto todavía no se puede medir de manera consistente y adecuada. Aquí pongo la comparativa de las dos visitas siete días después y podemos ver cómo claramente se resolvió o se está resolviendo el líquido subretiniano. Por lo tal, nos quedamos con un diagnóstico de coroidopatía exudativa asociada a paquicoroide detonada por la embis, o sea, un aumento de la presión venosa a nivel del cuello y obviamente de eso a través de la cabeza y esto se le conoce como coroidopatía por vasalva. Esto no es un hallazgo que hagamos nosotros por primera vez, ha sido descrito particularmente en ojos miopes y en algunas ocasiones coexiste con la presencia de hemorragia coroidea. Aquí podemos ver un ultrasonido con hallazgos más rotundos de los que observamos nosotros en nuestro paciente, sin embargo, bueno, ahí están. Y lo que observamos en nuestro caso, que es este aumento del grosor de la coroidea en base al ensanchamiento de los vasos. Yo les agradezco mucho su atención, me parece que es un caso que se presta mucho para la discusión. De nuevo, agradezco al Hospital de la Luz y al Dr. Ramírez Estudillo y de igual manera agradezco los comentarios de los otros ponentes para, pues obviamente, pensar en la fisiopatología, el manejo que se le dio y les agradezco de nuevo su atención. Muchas gracias.